Creo que SAMIN es calidad, SAMIN es corazón, SAMIN es más allá de una normativa que llega a ser molestosa o que nos lleguen a evaluar. SAMIN realmente es una herramienta que sirve para que nosotros como institución podamos sensibilizarnos, podamos volver a ver esas bases que necesitamos como sociedad, que es reafirmar la familia. SAMIN nos permite cada vez a nosotros irnos capacitando para ser capaces de resolver complicaciones maternas y neonatales. Yo les animo realmente que elijan, encontrarán barreras, pero también se encuentran aliados. Es importante que si alguien está de nuestras instituciones tratando de certificar con SAMIN, considere los aliados. Solos no se puede, nosotros conseguimos aliados, hicimos redes en el Hospital de Calderón y pues los frutos fueron esos, ser el primer hospital en el país en alcanzar dicha certificación. Estamos orgullosos, pero a la vez nos sentimos con un reto sumamente sobre nuestros hombros, porque no es el final, como les decía, sino es el hecho de mantener esta certificación, dando la mejor atención a nuestras familias. SAMIN. 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 SAMIN.